Desde hace algunas semanas estuve especulando que debido al calamitoso estado actual del MCU, Marvel Studios estaría pensando traer de vuelta algunas caras familiares que podrían traccionar un poco del público a los cines. Obviamente el primero de ellos sería ni más ni menos que Iron Man, quien con este concepto de las variantes y del multiverso podríamos verlo tal vez en alguna futura película. En este caso Kevin Feige, quien es CEO de la rama Marvel, Marvel Studios, estaría confirmando por medio de una entrevista que Robert Downey Jr. jamás volvería a ponerse en la piel del millonario filántropo y genio Tony Stark. Les leo algunas declaraciones que levanta el portal Boutinito Comics. Bueno, acá, como dice, el artículo fue cuando no a Vanity Fair, que parece ser la voz autorizada de Hollywood en este momento, donde empieza. Vamos a mantener ese momento y no volver a tocarlo. Declaró el director de Marvel Studios y agregó, Todos trabajamos muy duros durante muchos años para llegar a eso y nunca querríamos deshacerlo mágicamente de ninguna manera. Bueno, desde ya, es el clímax de la fase del infinito, básicamente. Si vos lo revivís es como que le quitás todo el peso histórico. En los héroes el sacrificio es tan importante como de repente el origen. Seguimos. Dice, ya nos despedimos entre lágrimas el último día de rodaje. Recuerda Russo. Ah, ahora están levantando clasiones de Joe Russo, que fue uno de los directores. Todos habían seguido adelante emocionalmente. Y añade, le prometimos que sería la última vez que le obligaríamos a hacerlo. O sea, acá, Joe Russo, que igualmente su competencia llega hasta su aporte a las películas, es otro que se está rumoreando que volvería, pero, como esta noticia, falta confirmar o desmentir. A ver, dice, al principio de noviembre, circula. Ahora tenemos a Tatiana Seagel, que no sé quién es. A ver, ¿quién es Tatiana Seagel? Bueno, creo que es una periodista, dice. Eso incluiría revivir, ella es la que decía que eso incluiría revivir a Iron Man de Robert W. Jr. y Black Widow de Scarlett Johansson, quienes fueron asesinados en Endgame. O sea, ella lo que estaba contando era justamente que estaba rondando este plan de traerlos de vuelta. Y dice, los comentarios de Feige concuerdan con los hechos por el productor de Marvel Studios, Stephen Bussard, o, ¿cómo se pronuncia? Quien en febrero le dijo a Grismo que Downey Jr. ya no estaba sobre la mesa para proyectos futuros, como el enfoque de Marvel, al menos en ese momento, es decir, estaba pasando el manto a personajes heredados. Sí, todos estos legacies horribles, la mayoría mujeres. Bueno, creo que una de las metanarrativas de la fase 4 trataba sobre nuevos personajes. Trataba de gente nueva que asumía el papel, dijo al medio. Si miras a Cassie, la hija de Ant-Man, consiguiendo un traje y a Kate Bishop, se presentan nuevos personajes como Jack en World War of Night, o bueno, Moon Knight, que no lo están nombrando. Bussard explicó, después de estos primeros 10 años de narración de Marvel, se están pasando antorchas, como cuando Robert W. Shuner ya no está sobre la mesa y cosas así. Así que fue como si una nueva generación pasara a la vanguardia, lo que nuevamente siempre ha sucedido en los cómics. Sí, pasó sobre todo en DC más que en Marvel, pero lo que había era buena escritura. Acá a estos personajes nadie los está acompañando, a nadie le está gustando, la gente no está yendo al cine. Cuando se publica las visualizaciones, que lo hace una empresa llamada Nielsen, que es quien mide las visualizaciones en streaming, ves que la serie es sobre el total de suscriptores de Disney Plus, lo cual es un montón. O sea, sobre la gente que ya paga, o sea, que no tiene que pagar nada más, a diferencia del cine, son muy poquitos los que, por ejemplo, te vieron Miss Marvel o Hawkeye. Te estoy diciendo que la gente no tiene interés por esto, por estos personajes. De hecho, cada vez que se estrenaba una película de Iron Man, una de Capitán América, la gente se abarrotaba en el cine. Acá, teniéndolo pago y en entregas semanales, o sea, quiere decir que vos lo seguís a los personajes durante varias semanas, a la gente no le interesa. Así que, me parece que no, me parece que es subirse otra vez al mismo tren de la agenda política y de lo que les conviene a ellos, en contraposición de el público que, como dije siempre, somos quienes pagamos. Somos nosotros quienes mantenemos esto y nosotros no queremos lo que estás ofreciendo, no nos interesa, no nos está gustando. A ver, vamos a ver si hay alguna aclaración más. Bueno, acá hay alguna más levantada antes por Feige, que sería en esta entrevista. Dice, ¿Regresa a los Vengadores caídos? Eso es un nuevo rumor, literalmente ni siquiera he visto eso. Dijo Feige a Ash Crossander Entertainment Tonight en el estreno de Marvels en Las Vegas. El jefe de Marvel Studios preguntó además, ¿Ese es un nuevo rumor? A lo que Crossander explicó. Sí, fue como una de las cosas de las que se habló en este retiro donde Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. posiblemente regresarían en algún momento. Sí, justo encima de Marvel, como diciendo, me chupo un huevo lo que me estás ofreciendo, estos personajes pedorros que querés hacer pagar, traeme a los Vengadores originales, ¿qué me importa a mí estas tres muertas de hambre? Así que bueno, gente, ya con esto creo que estamos más que redondos. Ya lo dijo Kim Feige, no hay planes de revivirlo. Es más, la explicación de todo esto, si quieren ir a un motivo un poco más terrenal y salir del ideológico, que en realidad es que porque quieren meter a las mujeres adelante y la renovación y la mano en concha, es que les salía muy caro Robert Downey Jr. Recordemos que Robert Downey Jr. está desde la película 1 y después, además de cotizar como actor, era productor ejecutivo y se llevaba un porcentaje de la película. Por eso, el propio Marvel fue quien más presión hizo en que no renovara su contrato, en matarlo, en retirarlo. O sea, le salía demasiado caro. El tema es que sí, te salía caro, es verdad, vos ves lo que cobraba y ves lo que cobra, no sé, por ejemplo, Brie Larson y ni se compara, pero... También es cierto que el tipo te atraccionaba gente, o sea, es de los que me incluyo, ¿no? Muchos veíamos que iba a estar Tony Stark en una película y le íbamos a ver porque era como un encanto, como una fascinación con el personaje y sabías que las historias iban a estar buenas y que aparte no te ibas a comer un embole. Mínimamente, aunque la película fuera normal, iba a ser entretenida y el carisma del actor y del personaje ya de por sí valía la experiencia. Aparte que su historia, todo su recorrido por medio de sus primeras dos películas, después en Los Vengadores, después cuando aparecen otras películas como la de Capitán América o la de Spider-Man, finalizando con las dos películas finales de Los Vengadores, fue absolutamente delicioso. Fue un camino más que satisfactorio, distribuidos en un montón de años, digamos, era un evento ir a verlo a Iron Man, pululando por ese universo que te iban presentando, que te iban presentando lento, sumando personajes de a poco, pero bien, se disfrutaba, era algo lindo, era algo que te emocionaba, era algo que te iba cocinando el hype y que vos esperabas que salga la próxima película, pero aparte tampoco es mucho gasto, o sea, por más que nosotros vivimos de Latinoamérica, y es todo caro en Latinoamérica, pagar dos entradas de cine por año, la verdad que cualquiera con un sueldo medio lo puede hacer, tipo, no, no, es algo que casi cualquiera se puede dar. Y era un lujo, era algo genial, todos estos personajes que vos estás viendo, ni regalados los querés agarrar, como dije antes, tipo, ya estás pagando la cuota de Disney Plaza y ni así lo ve la gente, no les interesa, no, es, te das cuenta que es la idea, digamos, el concepto ideológico sobre, el concepto ideológico sobre la narrativa orgánica. Son personajes que los tienen que presentar por un tema de que ya hubo muchos personajes masculinos y ahora es como que tienen que hacer que las mujeres den un paso al frente, pero que en realidad no tienen nada que ofrecer, no tienen nada interesante, la mayoría se está colgando del éxito de un personaje masculino anterior. Así que bueno, tampoco estoy descubriendo la pólvora, es lo que ya decimos siempre, lo que muchos de ustedes veo que opinan en los comentarios y en lo que totalmente me adhiero. Finalmente, ¿creen que Kevin Feige está siendo sincero o creen que realmente se lo está guardando como un estreno así, una bomba atómica para tirar en las Secret Wars? ¿Les parece que está intentando hacer lo mismo que hicieron en su momento exitosamente con los tres de Spider-Man? Los leo, y como siempre, si te gustó este video, te pido un like, y si te gusta mi contenido, suscríbete así te van llegando las últimas noticias de series, películas, cómics, manga, anime, videojuegos. ¡Hasta la próxima!